El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Te debía palabra, Pedrosa, no sé si quieres rematar algún clavo más en el ataúd político de Irene Montero o te motiva más el asunto que vamos a tratar a continuación, que es ese cariño que le tienen los independentistas catalanes a la bandera de España. Yo solo dos cositas sobre la señora Montero. Bueno, Mario acaba de poner un ejemplo de que el aborto es el principal aliado de los depredadores sexuales. ¿Ok? Con el caso que este no la llevaba al abortorio, pero le daba la píldora. Luego, mire, don Juan, la podrán dejar sola, pero es que no le interesa porque no tienen vergüenza. O sea, ella podrá estar aislada del resto. Es como aquel meme, no sé cómo le llamaban aquí a la rana René, en una época, a Gustavo. Vale, entonces había unos memes que decía, les aparecía la rana René y decía, a veces me quiero levantar temprano, pero luego siento mi almohada y se me pasa. A ella la pueden dejar sola, ¿verdad? Pero luego llega al, ya no está en el chaletazo, ahora se va para el ático de ahí del retiro. Después llega ahí y se le pasa, porque su función es estar ahí y es aprobar la legislación que están aprobando y trincar el dinero que están trincando para su ministerio, que además le sirve para enchufar a gente de su partido y mantener el funcionamiento de ese bodrio llamado hundidas Podemos. No le interesa, como a Sánchez no le interesa ir al postureo, como es, MBFW, ¿verdad? El Mercedes-Benz Fashion Week y que lo saquen al grito de traidor. No le importa, no les interesa. Créanme, no tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, ni nada, no les interesa. Bueno, lo del ático no me quedó claro. Yo creo que estaba desmentido, porque fue una información que yo lo leí, creo que era el economista, perdóname, amador, si no fuiste tú el pecador, y a mí me lo pasaron a las 11 o a las 12 de la noche y pensé yo, uy, qué cosa más rara esta y tal, y al día siguiente alguien me dijo que estaba desmentido. Les confieso que no he seguido mucho ese asunto. Oye, vamos a ver una imagen que es de ayer en realidad, pero que ha seguido dando, ayer no nos cabía en escaleta las cosas como son, pero que ha seguido dando y mucho que hablar. Ella es Miriam Nogueras, conocida en su casa a la hora de comer y tal vez a la de cenar, y del Ebro para abajo lo justo, y ayer tuvo su minuto de gloria. Vamos a ver a la señora Nogueras. ¿La tenemos ahí nada? A Miriam Nogueras apartando la banderita. Vale. Sí, yo simplemente una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca, y queda muy chula. Y la España la mueve hacia ella. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a hablar metafóricamente, pero durante ese ratito al menos, la sala de prensa del Congreso, Mario, sí que pareció un circo con payasos o con payasas. Es una metáfora, ¿eh? Bueno, voy a hacer un Miriam Nogueras. Venga. Me levanto por las mañanas en Madrid, me dirijo al Congreso de los Diputados, abro la reja del Congreso donde hay policía nacional que pagamos todos los españoles y que te protegen, Miriam, que te protegen. Entras en el Congreso de los Diputados con una gran bandera española que simboliza la unidad de la nación española. Entras y sigues viendo policías nacionales que te protegen y llegas a tu escaño, porque cobras, evidentemente, ya has llevado, te has llevado ya medio millón de euros en los últimos años. Tanto te llevas el orden de 300 euros al día de casi tener la condición de funcionaria española, porque al fin y al cabo no es una política del Congreso de los Diputados, por mucho que rehúyas tu condición de española y de representante de la soberanía nacional. Pero es más, te lo diré porque vas a tener que hacer un esfuerzo mayor y improbo yo para poder separar todos los símbolos de la unidad nacional de España. Cuando subas a tribuna, recuerda que detrás tienes el escudo de España en un gran telón. A la derecha tienes un cuadro maravilloso de Casado de la Lisal, del compromiso de Casper. Seguramente eres una ignorante histórica y como Aragón, te pido que conozcas lo que es el compromiso de Casper. A la izquierda tienes otro cuadro magnífico donde aparece el juramento de los diputados de las Cortes de Cádiz, seguramente tampoco te representa. Y sobre todo estás flanqueada por los reyes católicos, por Isabel y por Fernando. Vas a tener que mover mucho, quizá con tu amigo Pisarello que lo está sentado ahí como secretario que también quitó la bandera española del Ayuntamiento de Barcelona. Con esto que es un ejemplo evidentemente esponjoso de lo que es la realidad de Miriam Nogueras cuando a la vez todos los fines de mes ve lo que ha cobrado, imagino los 7.000 euros, 8.000 euros que cobra el mes, lo que hay que hacer es respetuoso. Los símbolos son algo más que una mera imaginación, que un mero elemento decorativo, que un elemento figurativo. Los símbolos representan a la nación y son instituciones, y son institutos políticos, jurídicos, constitucionales. Por lo tanto, no los puedes mover. Y sobre todo, mira, si los mueves, hazlo a conciencia. Mueves la bandera y renuncias a tu escaño. Y ya verás como entonces, a lo mejor todos tus partidarios y los que no somos tus partidarios, te aplaudimos, porque ese día habrá sido coherente de verdad. Don Juan Solaeche, los símbolos. Bueno, ¿tú usted cree que Miriam Nogueras es capaz de hablar 10 segundos seguidos de los Reyes Católicos? ¿O sabe lo que fue el compromiso de Caspe? Pues mira, te voy a confesar que cuando vi el vídeo de esta señora, que no recordaré para el resto de mi vida, que ha tenido su minuto de gloria, y no va a ser más, nada más que este minuto de gloria, pues he subido a mi LinkedIn, tengo algún puñado de miles de seguidores de todo el mundo, y la verdad es que he puesto una frase por sus iniciales que todo el mundo, si piensa un poquito, puedo deciros que en cuestión de una hora escasa, tenía más de 2.000 me gusta en LinkedIn. ¿Qué ha puesto usted? Eso que empieza por H. Mirar es un LinkedIn. Hotel de alta, papá. Sí, es una frase que en iniciales se entiende. Hotel de playa. No, hija de Puigdemont. Ah, o hija de mí. Sí, hija de Puigdemont. Pues eso está mejor. Ya te digo, así, y entonces LinkedIn me lo ha quitado. Te lo ha quitado. Sí, me ha dicho que no eran formas y normas. Yo soy un hombre prudente, soy un hombre, en fin, comedido, como bien se me conoce. Pero si usted es más educado que el Día de la Madre. Pero, hombre, después, después de haber pasado los golpes de Estado, después de haber visto los pronunciamientos, que esta fulana, fulana. Fulana, término reconocido en la RAE. Sí, sí, no, yo nada más que utilizo el diccionario. Que esta fulana se haya atrevido a llamarnos la atención y a hacer ostentación de esa generoso menosprecio a los españoles, pues obviamente no tal. Vuelvo a repetir, no quiero saber ni su nombre. Ha tenido su minuto de gloria. Bueno, pues esto es como el que salta de nudo al Nou Camp. Y este ha sido su minuto de gloria. Más, no le voy a dedicar. Además, Pedro Luis, yo no soy capaz de determinar si eso que llevaban unos vaqueros o el pijama, porque se ha levantado tarde y no le ha dado tiempo a ducharse, sería también exigible, ya que estamos hablando de símbolos, un poco más de decoro a la hora de ir a la sede de la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados. Sí, sin duda. Yo quiero empezar diciendo que es colaborador de esta casa, Ole Josué Cárdenas, porque fue el que se le plantó. Y lo preocupa, o sea, Ole Josué Cárdenas, pero ¿y el resto? ¿Y el resto que están ahí para aplaudirle la monada? Porque yo escuchaba también esta mañana, es que esto fue un numerito. No, no, no. Esto no es un numerito. Esto es una declaración. O sea, esto es una declaración del separatismo sedicioso de qué es lo que ellos verdaderamente sienten hacia España. El principalísimo y más grave error es que ellos estén ahí. Ella y creo que son otros tres de los cuales uno se paró en una oportunidad diciendo, a mí no me interesa lo que usted dice porque me entra por aquí y me sale por acá porque yo no me siento español. Si no te sientes español, ¿qué haces? Cobrando 117 mil euros al mes del Reino de España, de las Cortes Generales del Reino de España. Es que para empezar, ustedes no deberían estar ahí. Llamarles a ustedes, miren, ustedes han logrado mucho con que les llamen independentistas, porque es una aberración llamarlos a ustedes independentistas. Ustedes son separatistas y sediciosos. Ninguna otra cosa. Independentismo, nada. Y no sé yo mucho de historia de España, que seguramente quienes me acompañan acá sabrán mucho más, pero hasta donde yo sé, jamás, jamás, Cataluña fue colonia. De hecho, era parte del Reino de Aragón cuando se termina de constituir. Vale, que mucho periodistucho de este que con lo que me he encontrado acá ni siquiera se sabe esa. Entonces, esta señora no debería tener ya su acta de diputada. Esto además ocurre en el contexto de que su jefa, o lo que queda de esa agrupación llamada Junts por el Mal, ¿verdad? Ayer la dejaron colgada de la brocha. Su cómplice, a la señora Laura Borràs, su cómplice en un entramado de corrupción, porque los catalanes andan... No, España nos roba. No, ladrones es que son ustedes. La señora Laura Borràs creó un entramado de empresas fantasmas para trincar más dinero del que ella trincaba. Y su cómplice, el informático, ayer en declaración en sede judicial, dice, en efecto, o sea, la decimos en Venezuela, colgada, guindada de la brocha. La dejó ahí, le quitó la escalera. Entonces, esta gente sabe que su tiempo de vivir de la mamandurria se les va a acabar. Y ojalá que sea más pronto que tarde. Oye, ¿os parece bien que le dediquemos unos minutos a un informe del Banco de España que he leído hoy? Te he pasado dos pantallazos, Ainara. Mira a ver si los tienes por ahí. Son dos pantallazos de dos diarios. Son los dos primeros que he cogido, porque lo reflejan todos más o menos de una forma similar. Las provincias, el Banco de España, avisa de que solo un 20%, y estamos ya cambiando radicalmente, vamos al mundo económico, el 20% de las ayudas llevan a familias o a sectores vulnerables. El supervisor calcula que un pago de 860 euros, lineales, se entiende, a las rentas más bajas, costaría aproximadamente la mitad de la rebaja del IVA a la luz y alimentos y la ayuda a carburantes. Ahí no lo pone, pero creo que lo han cifrado en 840, 860 millones. Pásame el pantallazo también del diario El País, en sí de lo mismo. El Banco de España pide un cheque para los hogares más vulnerables en lugar de ayudas generales contra la inflación. La entidad, el supervisor, calcula que el gobierno ha comprometido hasta 40.000 millones de euros en medidas para aliviar la crisis de precios hasta, no veo el año, hasta 2025, el 80% de los cuales afectan a todas las familias. Bueno, esto yo lo tendría en cuenta porque es, pues en fin, el Banco de España que con el señor Hernández de Cos es probablemente ahora mismo atraviesa por una de las fases más independientes de toda su historia. Antes de darte la palabra, Mario, quiero escuchar un minutito a Yolanda Díaz que dejaba también algunas perlas esta mañana en la sesión de control y luego ya vamos con este informe. Lo que ustedes harían si gobierna, lo que llevan en su programa electoral, ¿sabe lo que quieren ustedes para los jóvenes de España? Para que los conozcan, pues que trabajen sin cobrar ni un céntimo de euro y sin cotizaciones sociales. Sí, en su programa de gobierno. Hablan ustedes de un contrato de inserción, señoría. Esto es exactamente que los jóvenes trabajen sin salario, sin cotizaciones, sin desempleo y sin protección social. Mire, señoría, lo que les pasa a ustedes es que los de la bancada de ahí les regalaban maletas a los jóvenes y ustedes no quieren maletas. Lo que quieren es ponerse grilletes a los jóvenes para que se queden en su país porque trabajar así es esclavitud. Bueno, aquí tuvimos a una tía, a una ministra, que le regalaba zapatillas a los jóvenes para que buscaran piso. ¿Qué le finge? Sí, 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 María Antonia Trujillo. Entonces, joder, sois malos de la leche. Yo quiero pensar que no sois así independientemente a dónde quiero ir. Es a que siguen alardeando y presumiendo de un escudo social que no ha visto nadie. Y el informe del supervisor es uno más de la miríada que hay de informes de organismos oficiales y entidades privadas y servicios de estudios muy prestigiosos que dicen que esto no se está haciendo bien. No se está haciendo bien. Y la respuesta del gobierno, en vez de reconocer el error o reunirse con los que saben más que ellos de esto, es siempre y tú más y atacar a la oposición. Bueno, vamos a empezar por hacer un diagnóstico correcto para que todo el mundo lo entienda, ¿no? En España, y no son datos que me inventé yo, son datos de las estadísticas nacionales y de Eurostat, hay 13 millones de personas en riesgo de exclusión social hoy y 4 millones en pobreza material severa. Es decir, un tercio de la población española está en situación de exclusión social. Ese es el primer dato. Dos, el 80% de la sociedad española ha cambiado de hábitos alimenticios en los últimos cuatro meses. Como consecuencia, y esos son datos de la OCU y son datos de cualquiera de los institutos de investigación económica y de hábitos de consumo que hay en nuestro país. Como consecuencia, evidentemente, el incremento de los precios. Tres, España está perdiendo su clase media. Si España tenía un componente de estabilidad sociológico, era su clase media. Se está descremando la clase media porque cada vez se está empobreciendo más. Y eso, a través, además de un proceso múltiple, de múltiples factores, pero sobre todo por una errática y errónea política económica del gobierno de Sánchez. Seguimos. España es el último país en recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia. España ha visto incrementados sus precios en torno a un 20%. Por cierto, voy a hacer un ejemplo para que todo el mundo me entienda porque me hace mucha gracia cuando ahora dice Yolanda Díaz o Calviño o Sánchez. Es que están bajando los precios. Esto es muy fácil. Esto es como un señor, lo digo no por decir señora porque todo el mundo pensaría en pan, un señor que es gordo. Y un año dice, he engordado 10 kilos. Dios, qué malo. Al año siguiente dice, ya esto va mucho mejor. He engordado solo 4 más. ¿Qué supone eso? Que han engordado 14 kilos. Porque no perdió los 10 iniciales y ha sumado 4 más. Esto es la inflación en España. Lo digo para que no mienta el Partido Socialista del Estado español y quizá probablemente el ejemplo de la obesidad es bueno porque lo entiende todo el mundo. No han bajado los precios. Tenemos, como decía al principio del programa, la deuda pública más alta de la historia. Un billón y medio de euros. Cada español si tuviera que pagar la deuda que ha comprometido per cápita, Sánchez tendría que pagar 8.000 euros para poder saltar la deuda adicional que se ha contraído en los últimos cuatro años. Y a partir de aquí, todo esto que es un fracaso histórico, económico. Por cierto alguien dirá, hombre es que ha habido guerra, es que ha habido pandemia. Sí, por supuesto, si eso no lo niega nadie. Pero ser los últimos, solo hay un país y somos nosotros. Y ser los primeros en desempleo en Europa, solo hay un país y somos nosotros. Y ser los primeros en desempleo juvenil en Europa, solo hay un país y somos nosotros. Y querida Irene Montero, querida con todo el cariño y sin una acritud, el país con la tasa más alta de desempleo femenino es España. Por consiguiente, si al final somos los últimos en todo y todos los países han atravesado una pandemia y han atravesado una guerra, alguna razón de causalidad política tiene que haber. Podemos pasar el sueño húmedo de ser comunistas socialistas durante un día. Yo estaría dispuesto a hacerlo si España fuera el primer país de la Unión Europea ahora mismo. Pues que somos los últimos. Y esa es la realidad. Y por lo tanto, que no nos convenzan de que su fracaso es un éxito. Si somos los últimos y dicen que han creado un escudo, claro que han creado un montón de medidas. Ya el salario mínimo interprofesional, han subido las rentas de los empleados públicos, han subido las rentas de la seguridad social. Pero esas rentas que las van a pagar las generaciones futuras, que quede claro, no se deberían subir si se hubieran contenido los precios, si la economía española creciera, si no hubiera una sobre recaudación, por cierto. El país de la Unión Europea donde más ha crecido el esfuerzo fiscal en los últimos cuatro años. Si lo tenéis todo. Lo tenéis todo. Todas las penurias del peor gobierno y el peor resultado económico. Por lo tanto, que no se ría Yolanda Díaz. Que no viva en esa burbuja imaginaria, en esa burbuja donde cada día se prepara su impostura y su representación teatral en el Congreso de los Diputados, porque creo que ya no convencéis absolutamente a nadie. Menudo repaso le pegaste el otro día. La sacaste la semana pasada. Sí, pero tengo que hacer un batiz. Cuando dije en un momento de temprano, se ha quedado sin dato, sin relato, sin Beiras y sin partido político, los medios de comunicación pusieron Beiras. No, es Beiras, 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 su tutor político. Lo digo porque el periodismo patrio también tiene un problema grave a la hora de escribir. El periodismo patrio tiene, me acuerdo que me lo decía, es que llevo días peleándome, entre otras cosas también, con algunas partes de las nuevas generaciones, salvo a Josué Cárdenas y a cuatro más, que son tíos que además de ser grandes y más que llegaran a ser profesionales, han leído alguna cosa. O sea, claro, el nivel es tan bajo. Pero Beiras, claro, debe ser porque somos muy viejos. Yo conocí a Beiras, te lo contaba el otro día. Y me hice dos campañas electorales, la segunda y la tercera mayoría absoluta de Fraga, 93 y 97, y a veces nos invitaba a comer a los periodistas, era un tipo de trato afable, marxista seco, marxista de manual, como lo eran todos los catedráticos de estructura económica de la época, Tamames, el mismo señor que ahora va a defender la moción de censura de Vox, José Luis San Pedro, que alcanzó más notoriedad y más éxito incluso como novelista que como economista. Pero es que hoy en día, de esto como de otras cosas, el 90% de los nuevos periodistas no saben absolutamente nada. Y va Mario Garcés y dice Beiras, y en dos o en tres digitales ponen vieiras, por la cosa gallega, le sonaba a ellos al bivalvo, ¿no?, que se comía. Confieso que se lo comenté a ella, Yolanda Díaz, nos reímos los dos. Patético. Y dice, pues ya no saben nadie, pero si era tu padre político. Acuérdate el padre que te dijo, vaya como tal, en fin, que renunció a ella. Era su padre político, que además venía no del Partido Socialista de Galicia, sino del PSDG, sino del PSG, Partido Socialista de Galicia, que formaba parte de aquel grupúsculo que se integra, independentistas, no confundir con los socialistas gallegos, como lo son el PSD en Euskadi, que luego se fusionaron, Anxo Guerreiro también en la Esquerra Unida, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué les vamos a pedir si no saben, si les pones un mapa ciego de las 51 provincias, o 50, 52, sin incluidos Ceuta y Melilla, y no saben situarlas en el mapa? Y estoy seguro, me jugo 10 a 1, a que confundirían Palencia con Zamora, Huesca con Teruel, y entre Córdoba, Jaén y Granada las pasarían puñeteras. Un minuto solo de publicidad, que le debo palabra a Solache y a Pedrosa. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. El 3 de marzo, entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7 y media y las 9 y media de la noche. No falte, te esperamos. Bueno, déjenme recomendarles a esta hora un gran libro, Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo, de Jesús Ángel Rojo Pinilla, con ilustraciones del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo, es un alegato a todos los hispanos, de corazón, a querer y a, bueno, pues a no abjurar ni muchísimo menos de su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres, la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles, frente a 30.000 británicos y 200 barcos. A esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castellobo contra los 63.000 soldados del temible Parva Roja. Cuando éramos Invencibles 2, de la editorial El Gran Capitán, una vez más, número uno en ventas en Amazon, en el apartado de Historia de América. Y al final del programa, dentro de unos minutos, les vamos a hablar de otro interesantísimo libro que voy a tener el gusto de presentarles con un buen amigo y compañero periodista también del diario ABC. Pero antes quiero consumir el último turno y ya con esto finiquitamos la actualidad de hoy, a ver si hoy, pues en fin, no salimos por la enfermería y mañana tenemos un día un poquito mejor en cuanto a lo que agenda política se refiere. Don Juan Sola eche, ¿de qué saca pecho Yolanda Díaz y Nadia Calviño? Pero si es que además, si es que, y les quedan unos días, y volvemos otra vez a lo de los hombres de negro, si es que les están sacando los colores, pero esto es como cuando a un tío le estás poniendo frente a sus vergüenzas, hasta le estás insultando y el Menda o es tan cínico o es tan tonto que no se da por aludido y sigue lo suyo. Como bien hacías referencia tú, el informe de Banco España es demoledor. Es demoledor. O sea, cuando a ti te está diciendo Banco España, nosotros los que hemos sido financieros en nuestra otra vida, no decimos Banco de España, decimos Banco España. Y todo el mundo... Mariano Rubio, que en paz descanse, el Banco España. Banco España. Que se lo feaba su segunda señora Carmen Posadas. Bueno, pues Banco España, el informe que ha hecho es demoledor. Cuando te está diciendo que tú tienes un presupuesto de 9.500 millones de euros aproximadamente y te dice que no es que sea insuficiente, es que te has ido por el monte, te has ido al cerro. Es decir, que con un tercio de eso llegas a más familias necesitadas y vulnerables. Les dabas un cheque y te sobraba dinero. Sería más eficaz. O sea, cuando te está diciendo eso, es decir, oiga, es que, a ver, que es que aquí le sobran 6.000 millones. Que es que aquí con 2.500, 2.700 millones hacemos esto y mejor. Y luego te hace una segunda simulación diciendo si lo hacemos con 375 euros, fíjate, ¿eh? Dice, no, no, con cargo a lo que usted va a repartir del IVA, de la energía y tal, no, no, con 375 euros todavía cubrimos casi el 80% de todas las familias vulnerables. Es decir, acaba de descalificar Banco España diciendo, ¿quién le hace a usted los números? ¿Dónde va a ir destinado esa cifra que excede en máximo? Ahí quería yo llegar, pues claro, la del tonto. Todo ese dinero que sobra, ¿dónde va? Claro. Es decir, o... Había una copla de Carlos Cano, es una metáfora, ¿eh? Que decía aquello de que lo roban, lo roban, lo roban. No digo que sea el caso, ni mucho, ni mucho menos, pero que a lo mejor hay gente que lo puede pensar. Seguramente sin ninguna razón, pero claro, es que dan pie a ello. Cuanto menos da lugar a la duda. Yo recuerdo hace, creo que fue hace un año escasamente, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz criticaba a los técnicos de Banco España que no sabían hacer su trabajo. Joder. Que ella les iba a decir cómo tenía que hacerse el análisis de la economía nacional. Claro, los que hemos trabajado un poco el mundo del mercado de capitales, esta señora de dónde sale, ¿no? Cuando Banco España, precisamente, los técnicos españoles de Banco España son de los mejores de Europa. Nuestros técnicos están en primer lugar en la banca internacional, ¿no? Entonces, que venga esta señora a hacer este análisis. En fin, lo que sí quiero puntualizar es los beneficios salvajes que están teniendo tanto la banca como las energéticas. Es decir, eso no se arregla como hacen estos señores diciendo que le van a meter un impuesto de 3.000 millones a la banca. No. Porque los beneficios son brutales. Están publicándose todos los días en las cuentas y a mí me parece... A ver, esto es un mercado libre, todo el mundo tiene derecho a ganar, pero no hace falta decir que te voy a meter un impuesto de 3.000 millones para quedar bien ante mi votante diciendo, no, es que le voy a meter a los ricos. No. Simplemente hay un dato que cuando se estudia economía política, bueno, pues es de primero de carrera, mire usted, ajustele las deducciones. Porque al final, voy a poner un ejemplo, Banco Santander solamente tributa el 7%. Pero como el Banco Santander las multinacionales que están aquí, no solamente no tengo nada contra el Banco Santander, sino muy orgulloso de que sea un banco español. Pero es decir, no me haga usted el paripé de decir, no, es que le voy a meter 3.000 millones porque son ricos y ya veis cómo le voy a meter 3.000 millones. No, mire usted, ajustele las subvenciones, las deducciones fiscales, ajuste usted el offshore, donde se tributan, donde van esos dineros, pero no solamente de la banca, sino también de las multinacionales. Porque no olvidemos una cosa, las multinacionales extranjeras que tienen sede aquí en España, a las 6 de la tarde el dinero va a su país por unidad de caja. Es decir, es que eso muy poca gente, muy poca gente lo conoce. Ese dinero no se queda aquí. La unidad de caja puede ir a Suiza, puede ir a Londres, puede ir a Dublín. Por unidad de caja todo el dinero sale diariamente. Entonces, no vendamos aquí diciéndole vamos a meter un impuesto cuando realmente tú tienes los mecanismos reales para ajustar esa tributación. No, y algo más, porque como ha establecido el Banco Central Europeo, podrían tener problemas, es como si les topan las hipotecas y tienen que hacer una provisión, pues bueno, porque sus beneficios lógicamente van a menguar en un porcentaje no desdeñable y su solvencia puede llegar a correr riesgos, con lo cual podrían empezar a incumplir las directrices del Banco Central Europeo. ¿Me equivoco o no? El Banco Central Europeo, al hilo que acaban de decir, ha anunciado que va a dar pérdidas. Ya verás los periodistas, estos periodistas de medio pelo que tenemos van a decir el Banco Central Europeo da pérdidas y tal. No, mire usted, es un ajuste contable, es una valoración de cartera que además está ya dotada, hay más de 8.500 millones de euros previstos para las pérdidas. Bueno, pues ya verás algún indocumentado como diciendo que el Banco Central Europeo tiene pérdidas como si esto fuera el mercadillo de al lado, es un ajuste contable. Lo que pasa es que la incultura financiera desde el gobierno abajo estará provisionado. Claro, ya tienen previsto más de 8.500 millones, pero es una valoración de cartera. Tú has estado comprando activos al cero y ahora tú tienes que valorar esos activos al uno, al dos o al tres. Obviamente, esa diferencia de valoración de cartera te da pérdidas contables. No reales, pero contables. Pedrusa, el escudo social este que no llega, macho, que la gente no lo ve y Yolanda dice que lo están haciendo bien. Yo le voy a dar una perspectiva absolutamente distinta porque de lo que se vale la señora Díaz, la Yoli, no voy a decir lo que me acordé ahorita porque es de la ignorancia de unos y de la incapacidad de otros para enterarse. La ignorancia de unos, bueno, aquí, ¿cuánto me decía usted en la previa? Aquí hay un 27% que todavía le vota al PSOE sí que sí, pase lo que pase. Bueno, otros que no tienen, que por tener que agarrar uno o dos trabajos, no tienen el tiempo para enterarse de lo que pasa. Y en ese contexto aparece un discurso, yo a mí no me gusta usar Robin Hood, porque yo he aclarado en varias oportunidades que Robin Hood no le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, no. Eso es lo que dicen los socialistas estos mugrosos. Robin Hood le robaba a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, le robaba al recaudador de impuestos que era el alguacil de Locksley. A ese era el que le robaba a Robin Hood, al esquilmador con impuestos. Pero bueno, ella se tira este discurso de que le quitamos a los ricos y le damos a los pobres y la gente en su incapacidad y en su precariedad para llegar a fin de mes dice, pues lo que me caiga de ayuda me beneficia. Y eso es un discurso sumamente infame, pero electoralmente es sumamente efectivo. Entonces, aquí se combina como decían no sé si aquí lo dicen el hambre con las ganas de comer. Y eso es de lo que la señora Yolanda Díaz como la otra infame señora Belarra que ahora la tiene agarrada con el dueño de esta cadena de supermercados Echenique que también le gusta hablar del capitalismo salvaje. Toda esa gente Juan Roch Mercadona Exactamente. Entonces, el problema o lo que tenemos que tener claro es que, y lo dije en el primer segmento, la riqueza no se reparte. La riqueza se crea. Si tú no tienes cómo crear riqueza que es lo que apuntaba Mario en algún momento de su intervención de esta noche, pues simplemente lo que repartes se acaba. ¿Y quién mejor para generar riqueza que tú y que yo y que cada individuo desde su trabajo y desde lo que nosotros tenemos que pedirle al Estado sea cual sea y en el particular este que es elefantiásico y voraz es que no nos metan las manos en los bolsillos es que se reduzca a su mínima expresión para cumplir las funciones básicas necesarias para el funcionamiento del Estado entre las cuales por cierto está la seguridad no como decían los de los premios Goya que subvencionen al cine y dejen de comprar tanques no, cretinos ojo y esto no es una metáfora este es un adjetivo calificativo que también está en la RAE pero eso es lo que ocurre lo que ocurre es que la riqueza no se reparte si tú no la creas no tienes nada que repartir y de eso es de lo que se valen Yolanda Díaz Echenique Yone Belarra toda esta gente para estar en donde está y para tener una cantidad de votos que si bien ha disminuido sigue siendo espantoso que tengan esos números Pues hasta aquí hemos llegado no hasta aquí hemos llegado con el relato de la actualidad del día y tengo yo mucho gusto y me alegro mucho como dice un conocidísimo y gran comunicador de las mañanas de la radio española en saludar en este punto los últimos minutos de los intocables a un compañero y amigo de ABC don César Cervera buenas noches y bienvenido a esta tu casa a este plató de Distrito Televisión don César Cervera que acaba de dar a la imprenta que decían los antiguos los clásicos un libro que lleva por título los no sé si tenéis por ahí fotos o algún pantallazo los reyes y si no enséñelo usted don César a cámara ahí está los reyes católicos y sus locuras mantened el pantallazo por favor esta historia de los reyes católicos no sólo se centra en los aspectos más curiosos y extravagantes de su reinado sino que trae una visión renovada y amena sobre la vida de los monarcas y lo que les rodeó desde que eran tan sólo unos niños relaciones familiares educación llegada al trono la construcción de las bases de un imperio que perduraría durante varios siglos tras el descubrimiento de América en este libro don César Cervera que es un periodista y divulgador histórico lleva al lector a recorrer una de las épocas más importantes de nuestra historia en la que se mezclan personajes como la Beltrareja que era una señora que se llamaba Juana el gran capitán que era un señor que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba estoy ampliando un poco la nota que me han pasado o el futuro Carlos I para descubrir todo lo que no sabías sobre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla don César venga voy a empezar de una forma original como los antiguos periodistas de los tiempos del nodo al cual nos quieren devolver dos partidos políticos cada uno de ellos de signo contrario ¿por qué ahora este libro? Bueno a ver esta forma aparte de una colección de reyes que yo llevo que ya he tocado a los Austrias he tocado a los Borbones y ahora le he tocado a los Trastámara y es una colección que sobre todo lo que intenta es humanizar a los reyes sacarlos un poco del pedestal bajarlos del pedestal no en un sentido negativo sino también en un sentido positivo es tratar de humanizarlo de buscar de buscar por donde por donde sangraban los reyes por donde por donde por donde sufrían los reyes entonces es un intento bueno pues de trasladar al presente o sea trasladar al presente traducir al presente los sentimientos que estaban teniendo estos reyes y las preocupaciones que estaban teniendo estos reyes que creo que es una forma también de comprender estos reyes más allá de la estatua más allá de la figura mitológica y comprender y más allá incluso de las series de televisión la serie de televisión que hizo Televisión Española es una serie que tiene elementos documentados que es cierto que es una serie que está bien trabajada en ese sentido pero permanece mucho en la línea de lo que se ha estudiado en el siglo XIX esta línea un poco decimonónica esta línea tradicional que es igualmente no comprendemos cómo son los reyes realmente lo que comprendemos es bueno pues cómo actuaban en público pero no cómo actuaban en privado y entonces en privado lo que pasaba en privado es una pista que nos puede dar mucha información sobre lo que estaban sufriendo y lo que les estaba preocupando en cada momento Oye César ¿por qué en España bueno en España hoy en día no hay algunas ministras poemitas en general paisanaje dentro de esa decadencia educativa que sufrimos desde un tipo nefasto llamado Álvaro Marchesi que fue el que empezó a hundir la educación con permiso del peor ministro que hemos tenido en España que era José María Maraval y después bueno Rubalcaba ya desde los tiempos de subsecretario no saben nada de historia pero ahora hablando en serio ¿por qué siempre se presta tanta atención a los austrias a los borbones y sin embargo acabas de hablar de la dinastía de los Trastámara y tal ¿por qué es tan desconocida? tú preguntas ahora pues no sé por el castillo de Montiel y te dicen que es un bar de copas de Villaverde por Pedro I el Cruel y a lo mejor te dicen por no hablar de Beltrán de Beltrán de Uvesclen ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor mientras un día la daga en el pecho del otro desgraciado que debía de acumular muchos debía no ese era Villedolfos en el cerco de Zamora ese fue en el rey Sancho de Castilla es que somos de allí y todavía está la puerta de la traición y la muralla digo ¿por qué? ¿por qué hay tanto desconocimiento de esa etapa? fíjese incluso en el caso de una persona culta tú le dices a un paisano culto de los de la EGB o el bachillerato antiguo que te sitúe de Carlos I en adelante por orden a todos los reyes de España Carlos I Carlos Felipe II Felipe III Felipe IV Carlos II el hechizado después entran los borbones Felipe V Fernando VI otro gran desconocido y tal y tal y a lo mejor hasta es la leche y no se equivoca en ninguno pero los reyes de Castilla esa etapa medieval esa gran desconocida que había aparecido siempre apasionante Sí, a ver yo creo que en general la historia de España está muy escondida está muy llena de polvo es que en general los conocimientos históricos que tienen los españoles son muy bajos la educación que recibimos los españoles es muy mala en historia en general o sea tampoco creo yo que de los austras más allá de las anécdotas más allá de las bromas sepamos mucho de ellos y creo que en el caso concreto de los Trastamana al final es una dinastía que representa una época de la historia de España muy exitosa muy positiva y que bueno creo que en ese sentido no hay un gran interés por reivindicar una historia positiva una historia de éxito prefieren insistir bueno pues en lo que van a ser los porbones como van a ser la pérdida de estos territorios de ultramar como van a ser bueno pues este turbulento siglo XIX bueno hay un empeño en centrarse en una historia más negativa y en los austrias bueno la historia de los austrias si nos damos cuenta sobre todo está muy enfocada en los llamados bueno mal llamados austrias menores que es en esta parte ya más decadente de la dinastía de los austrias quiero decir que en general bueno está puesta la lupa en una época muy exitosa o sea en una época muy negativa de la historia de España nos olvidamos a veces que Castilla en la época de los trastamaras llega a ser una de las economías de Europa la principal economía de Europa hay estudios económicos que dicen que España no vuelva a recuperar su España en general o sea todo el territorio peninsular no llega a recuperar su su PIB anterior al siglo XIII hasta la época de Fernando VII o sea fíjate que hay un retroceso ahí entonces Castilla esta Castilla de los reyes católicos una Castilla muy fuerte económicamente muy avanzada socialmente y políticamente y creo que es una historia que tampoco interesa especialmente reivindicar Fernando VII y Fernando VI con uno de los grandes ministros que era Cerón de Sumo de Villa el marqués el marqués de la Ensenada y me parece fascinante y ahora ya abro a mis compañeros de la mesa que seguro que que les apasiona la historia además y quieren hacerte también César alguna pregunta me parece fascinante la historia de Enrique II que es quien ordena el asesinato de su hermano el Castillo de Montiel en 1369 toma apuntes Irene y Felipe Sicilia también y a partir de ese momento para hacerse perdonar por los nobles de Castilla esa poda bueno les tiene que regalar una cantidad una regalía sin cuento y le empiezan a llamar Enrique el de las Mercedes para hacerse perdonar el asesinato en 1369 de su hermano Pedro I pero ese que sí que está documentado históricamente amigos no la jura de Santa Gadea esta que ponéis en las notas de prensa que eso es del romancero pero eso no no está no está no está en la historia hay pasajes absolutamente fascinantes y dentro de la historia de los reyes católicos si leéis este libro descubriréis muchos más Mario Garcés tú eres un apasionado tú eres un apasionado en la historia en fin supongo que coincides en que en que hoy en día no solamente los jóvenes ya no estudian historia sino lamentablemente es que creo que les importa tres narices bueno lo primero invitar a todo el mundo a que compre el libro de César que es una maravilla del libro César muchas gracias esto es un esfuerzo y el esfuerzo hay que retribuirlo yo que escribo también la verdad es que cuando primero cuando vemos el libro un papel y luego cuando además vemos que se ha aceptado es una satisfacción intelectual y ya está dos creo que es el libro que habrá que regalar estas navidades a Miriam Nogueras para que reconozcan los reyes católicos porque cada vez que sube a tribuna los tiene como decía antes uno a cada lado y de esa manera no tendrá ningún problema además viendo se me deja su momento César que la reina lleva aquí la bandera con el toro pues va a ser maravilloso para que ella no tenga ningún problema para que la agarrara y un pequeño detalle hablando del Castillo Montiel bueno si la gente no conoce el Castillo Montiel ahí se juega el fútbol y no se puede bajar a buscar el balón porque la pendiente es gigantesca y me permitió es una historia aparte de mi historia también porque cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento puse dinero para rehabilitar el Castillo y yo conocí allá a José Mota José Mota ha puesto mucho dinero para rehabilitar el Castillo de su pueblo José Mota es de Montiel y a partir de ahí inicié yo una relación personal con José Mota que es una persona que de verdad ha puesto mucho dinero creo que llegó a comprar el Castillo en algún momento me parece y es una de las personas que más ha puesto por su pueblo porque muchos de esos castillos ya hablamos de tu libro César por supuesto pero todo un poco están en propiedad de familias de familias particulares que algunas veces las alquilan para usos privados y otras veces pues bueno pues gracias a ellos se conserva buena parte del patrimonio riquísimo patrimonio artístico nacional a mí me gustaría primero felicitarte además por tu rabiosa juventud cómo estás investigando las raíces de nuestra historia pero me gustaría saber en qué fuentes has bebido dónde te has dirigido para un poco para hacerla llegar al público a ver yo sobre todo lo que hago es un trabajo de divulgación o sea yo lo que intento es bueno pues yo entiendo que hay escalas de conocimiento y que la persona que quiere saber de Fernando el Católico pues no va a empezar por la biografía de 800 páginas y lo que quiere es un acercamiento más precisamente de ahí el título pues un acercamiento más superficial más bromista más chistoso entonces yo sobre todo lo que intento es hacer un pues eso intentar leer absolutamente todo lo que se ha escrito en los días católicos sobre todo con un sentido más novedoso o sea la historiografía más reciente y eso acercarse al lector de una forma amena entonces bueno pues sobre todo lo que van a encontrar es lo que ya a nivel académico se conoce de todos estos reyes por ejemplo está incluido por ejemplo el informe médico que considera que Fernando el Católico no murió de un ataque de anfrodisiacos de una sobredosis de anfrodisiacos está demostrado que él tenía problemas cardíacos que llevaba desarrollando muchos años pues eso es intentar acercar pues eso conocimientos más académicos a un público más mayoritario y más pero era cierto que se escapaba por las noches o no o eso es la leyenda Fernando Fernando lo que tiene es un historial amoroso tremendo por eso digo era cierto y es cierto además lo reafirmamos que sí él dice la famosa frase él dice la famosa frase de que bueno que el mayor trabajo que le ha dado Isabel es su fallecimiento y tal en realidad a los pocos meses se casa con Germán de Foa por un tema que sí que le tenía más de hecho que una vela sí sí porque ahí había una cuestión de estado él tenía que dar un heredero como fuera una cuestión dinástica digamos más bien para él la obsesión era salvar a los Trastamara como fuera Pedro Luis es verdad que ¿de dónde lo consigo? y es verdad que se conocieron cinco días antes de de la unión tanto o sea Isabel y Fernando sí fue una fue una boda clandestina totalmente a veces olvidamos las circunstancias en las cuales se desarrolla el ascenso al trono de los ríos católicos es una lucha tremenda es una lucha en una castilla que está desbocada donde están una serie de familias y una serie de familias se han distribuido el poder y han mantenido durante varias décadas a reyes secuestrados literalmente o sea el padre de Isabel Juan II es un hombre que se pasa la vida secuestrado por sus primos o sea es una castilla muy 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 extrema entonces ellos realmente la boda que realizan es una boda clandestina se casan en Valladolid pero se casan a escondidas y Fernando tiene que cruzar la frontera tiene que cruzar Aragón embuzado disfrazado de criado y va a ser una relación de novela digamos claro en el momento en el cual Isabel encuentra a su primo un hombre apuesto un hombre que se ha jugado la vida para llegar a casarse con ella en ese momento hay un flechazo hay un flechazo amoroso es una historia de cuentos Isabel es una ávida lectora desde muy pequeña estaba leyendo cuentos de caballería y tal y él ya cuando aparece Fernando pues lo que está pensando es el hombre que me va a liberar del dragón de mi hermanastro Enrique el Impotente me va a liberar me va a bajar de la torre del dragón entonces bueno pues es una historia muy bonita es una historia de amor realmente y eso sigue siendo así porque a su propia hija también habla usted de que se les encerraba se les secuestraba a Juana a Juana llamada la loca que yo no sé si estaría loca o no hombre lo de pasear el cadáver de tu marido por media castilla pues a lo mejor no es un comportamiento muy habitual pero bueno en buena parte o la mayor parte al principio la consideraban la reina la reina legítima si la cuestión de hecho ella gobierna ella reina durante todos esos años o sea legítimamente es una de las reinas de la historia de España el cardenal Cisneros claro si pero o sea Carlos hasta hasta los últimos meses de su vida él prácticamente reina siempre en nombre de su de su madre la legítima reina de Castilla es su madre entonces bueno realmente Juana pues pues es una es un personaje que está totalmente menospreciado pero bueno podría haber sido de hecho es el rey más longevo de la historia de España si nos atenemos al dato técnico la cuestión de Juana me ha costado mucho a mí también de limitar si estaba loca o no porque es un debate que ya tenían los propios contemporáneos o sea es sorprendente la cantidad de comentarios que tienen desde el rey de Inglaterra certificando que él considera que está cuerda dice Enrique VI y Enrique VII perdón y el papa envía sus propios emisarios para ver si estaba loca o no es decir el debate estaba abierto por otro lado sus familiares sí pensaban que estaba loca que tenía algún tipo de problema un síntoma de que tenía algún problema es que ella tenía vía libre para haber reinado ella en el momento en que muere su marido y su padre está en Italia y que no tenía capacidad de llegar aquí en cuestión de de hecho tarda unos 6 meses en llegar a España realmente ella tenía capacidad para haber reinado no quiere reinar eso es un síntoma de realmente una mujer que ha sido educada para entender lo que es una dinastía para entender lo que es una monarquía ella no quiere reinar y entonces eso sí que es un síntoma de que desde luego ella tenía bueno pues tenía digamos las coordenadas políticas mal colocadas no sabemos si por enfermedad que acabas de nombrar el Vaticano entonces es cierto que también que por ser primos tenían que pedir autorización al Papa y que la autorización no llegaba y que la falsificaron esa es la cuestión claro por eso se casan de forma clandestina porque no de hecho ellos lo falsifican gracias a Carrillo al arzobispo que en ese momento los está apoyando falsifican la bula y es una de las contradicciones que insisto en el libro intento centrarme en cuestiones que son un poco contradictorias los reyes más católicos de la historia porque realmente la deuda que tiene el cristianismo con los reyes católicos es brutal ellos se encuentran con un cristianismo que está en estado comatoso está arrinconado en Europa que no tiene una salida van a encontrar ellos la salida que va a ser América la salida que va a ser también África van a ganar terreno y realmente la gran contradicción es que estos reyes tan católicos falsifican bula se enfrentan al Papa que al final el Papa es un poder terrenal es un político más del tablero europeo y bueno pues realmente por política real tienen que hacer un montón de cuestiones que bueno pues no son en la historia de España porque Alfonso XII y Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleán serán también primos carnales por parte de madre yo voy a hablar de Fona Eloca a la que le dedico un capítulo en mi libro de historias de España que nunca te había contado además lo hago en castellano de la época con lo cual es muy duro de lectura pero lo hago e intento reproducir los informes perdidos del doctor Moxica Felipe el Hermoso la había encargado al doctor que hiciera un seguimiento continuado de ella precisamente efectivamente porque ella tenía determinados accesos de locura ella salía desnuda al patio del castillo incluso en un barco ella en un momento determinado se quita la ropa delante de todo el mundo y era seguramente locura de amor por lo que se cuenta de aquella época es que es muy complicado porque el propio Felipe es que era un torturador psicológico es que era un maltratador sería un maltratador psicológico no la maltrataba es que hay muchos debates ahí porque el debate es que en un momento pierde la cabeza es consecuencia es algo transitorio es consecuencia de la ráfaga de muertes que viven seguido muere su hermano muere su hermana toda la línea sucesoria explota y de repente ella se ve en primera línea se ve en un país que no tiene nada que ver con la tradición castellana no sabemos en qué momento ella puede perder la cabeza si es que la pierde entonces es que el debate es complicadísimo la cuestión que comentabas antes del barco ellos cuando viajan a España ya para recibir la corona española hay un momento en el cual parece que el barco se va a naufragar que van a perder la vida los dos Felipe primero pierde totalmente la compostura se enloquece de hecho pide que le hagan un cartel donde pone rey de España para que si muere que reconozcan el cadáver como rey de España y en cambio Juana mantiene la calma absolutamente se coloca en la cabeza en la prueba del rey del barco y lo curioso de todo es que en realidad le hemos visto como un punto de locura pero en realidad es que Juana había navegado mucho a lo largo de su vida y Felipe en cambio era la primera vez que cogió un trayecto tan largo y tan complicado entonces a lo mejor no había perdido la cabeza Juana y era la que estaba cuerda ahí en ese barco y que le daba mala vida porque también le gustaba mucho salir por las noches según dicen y tenía muchas amigas nos tiraríamos una hora más hablando con César Cervera pero estoy ya dos minutos fuera de tiempo y como no quiero que me pongan más pena la vida de la que llevan poniéndome en los últimos días en otros lugares pues tengo aquí que dar por concluso por concluso o por concluidos estos intocables de esta noche don César Cervera enséñeme otra vez el libro a cámara enséñelo a cámara diga el título diga el título no se corte los reyes católicos y sus locuras los reyes católicos y sus locuras la esfera de los libros la esfera de los libros César Cervera compañero periodista de ABC muchísimas gracias Mario Garcés de portavoz adjunto del grupo popular gracias y mañana a las 10 a comprar todos el libro que es cuando abren las librerías a comprar todos el libro Juan Solaetche un placer acompañarte Pedro Luis Pedro es un placer como siempre no yo a la tuya a la tuya siempre y a la de ustedes también gracias y hasta mañana cuídense y a la tuya y a la tuya y a la tuya